¿Qué tal amigos de Cancún? Somos el Grupo Pesado y queremos mandar muchas felicidades por su 27 aniversario a la cadena radiofónica peninsular más importante, Radio Truquesa. Que Dios los bendiga, que sigan los éxitos y un saludo muy especial para su director general, el licenciado Gastón Alegre López. Y sigan escuchando toda nuestra música, solo aquí, en La Que Manda.